Odebrecht dice en el día de hoy, el procurador de la persecución en la República Dominicana, Camacho. Yo me reí hoy, yo he gozado bastante entre piques y gozos, vamos en el día de hoy. Y dentro del gozo aparece cuando Camacho da las declaraciones de que no se queda en la sentencia que vamos a obtener el próximo jueves en este país. El país está a la expectativa de ver seis implicados que quedaron en el caso de Brecht en República Dominicana, encabezado por Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista y otros más que están ahí. Hay tres más. Pero está de más mencionar su nombre, ya ustedes lo conocen. Dice Camacho que hay un grupo aquí en República Dominicana que tiene que poner la balba en remojo porque viene Odebrecht 2.0. Dice Camacho que van a Brasil en los próximos días a reunirse con las autoridades y con personas que tuvieron que ver con Odebrecht para comenzar a hacer las indagatorias que el cobarde procurador fiscal que teníamos en este país, Jan Alain Rodríguez, no se atrevió a hacer. Oigan eso. Dice el mismo procurador de la persecución Camacho que a los que tienen que ver con Odebrecht que duerman con ropa y que pongan su balba en remojo. Y citó a Temito Cles Montaz. Porque también los que fueron a los que se le engavetaron el expediente, que hay un promedio de 8 o 7, que se le engavetaron los expedientes y citó a Temito Cles Montaz. Y citó a Julio César Valentín de la ciudad de Santiago, nombre y apellido, y me estoy hablando de disparate hoy. Citó nombres y apellidos el procurador de la persecución y estoy de acuerdo. Y hay otras personas, dice Camacho, que van a ser investigadas por el caso de Odebrecht. Odebrecht, decía él, no se queda Odebrecht en la sentencia que obtendremos el próximo jueves con los seis implicados que dejó la Procuraduría General saliente. No, vamos por más, dice el procurador. Y cuando digo que vamos por más es unos expedientes que se engavetaron, que lo engavetó el ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez. Van a sacar el expediente de Temito. Por eso lo sentí tan suave hoy en la mañana, dando declaraciones, diciendo que no es el momento de una reforma, que el gobierno, el país no estaba preparado para una nueva reforma. Y a ti que te importa esa vaina, déjalo que la meta para que se joda. Porque tú eres oposición. ¿Y qué es lo que hace la oposición? Apostar a que se joda el que está de turno en el poder, porque aquí a los políticos no les importa el pueblo. No, no crean en eso. Tal vez uno o dos aparecen. Pero Temito Clés Montaz aparece en los expedientes archivados del caso de Brex en República Dominicana. Y hoy dicen, dos palabras dice el procurador general de la, el procurador de la persecución, Camacho. Primera, que pongan su barba en remojo. Se lo dice a Temito Clés Montaz y a lo que se le engavetaron los expedientes, incluido también a Enjunio César Valentín. Que duerman con ropa, la segunda palabra que emitió el procurador de la persecución. Que duerman con ropa porque vendrán nuevos allanamientos y apresamientos. Dice que el caso Punta Catalina y Odebrecht se va a investigar. Porque, él decía en las declaraciones que daba, que viene la versión 2.0 de Odebrecht. No nos quedaremos en la sentencia del jueves. Pasado mañana se va a decir si son culpables o inocentes los que estaban ahí debatiéndose en el caso de Odebrecht. En un caso flojo. En un caso que lo que da es vergüenza para este país. Con un procurador general de la república que está preso. ¿Y está preso por qué? Porque no hizo lo que tenía que hacer. Cumplir con su deber a la hora que se juramentó para llegar a la Procuraduría General de la República. Traicionó el país. Jean Alain Rodríguez. Traicionó el país. Y le dio la cara a su partido. Para que su partido hiciera lo que se le diera la gana. Y personas que deberían estar presos de su partido. Y sentado allí. En el banquillo de los acusados. Esperando una sentencia que va a ser este próximo jueves. Que deberían estar ahí. No estuvieron porque le engavetaron los expedientes. Una falta de respeto para este país. Una burla para la República Dominicana. Pero una alegría en el día de hoy. Cuando escuchamos al procurador de la persecución. Camacho. Decir que no se detiene. Y que se va a investigar los 39 millones de dólares. Otorgado en soborno. Para la construcción de la planta Punta Catalina. Eso lo dice él en un documento que yo tengo en mis manos. No, pues yo no me siento aquí a hablar de imparate. Ni lo voy a hacer nunca. Nunca. Voy a hacer el papel que han hecho políticos. De darle la espalda al pueblo. Cuando el pueblo más lo necesita. Jamás. Entonces, volveremos a ver esta bella película. Con un contenido jugoso y muy nutritivo. Es el caso de Brex 2.0. Volveremos a ver aquellos que cantaron allí en las cárceles. En la carcelita del Palacio de Justicia. Que cuando lo iban a trasladar dijeron. Si yo me hundo, se hunde en todo. Porque yo recibí. Hubo un confeso. Y tiene un expediente engavetado. Y otro que se mandó. Que creyó que estaba suelto. Pero está más raro. Y me imagino. Que cuando se toque el caso de Punta Catalina. Y los 39 millones de dólares que se entregaron. Para soborno. Bailará mucha gente. Bailará mucha gente. Sé que a partir de hoy. Con este comentario que estoy haciendo aquí. En Los Opinadores por Luna TV. Canal 53. Hay mucha gente que le ha vuelto el alma al cuerpo. Y digo esto. Que le ha vuelto el alma al cuerpo. Porque había una desconfianza. Que el caso de Brex se quedó ahí. Eso ahorita es lo que van. A ponerle quizá tres años a uno. O dejan otro suelto. Lo mandan a prisión domiciliaria. Es una vaina. Todo eso puede suceder. Y pensábamos que ahí va a quedar. El caso de Brex. Es que nos despertó una mañana. Con Jan Alain Rodríguez. Procurador General de la República. Saliente a la cabeza. Agarrando con un escuadrón militar. Y fiscales en todas partes. Y poniéndole la vacinilla. Y los chalecos antibalas. A funcionarios. A ex funcionarios del gobierno. En su propio gobierno. Y pensamos en ese momento. Que la película era cierta. Pero fue un globo de ensayo. Soltaron a un grupo. Y dejaron a otros metidos ahí. Al que a ellos le dio la gana. Pero ahora viene la procuraduría. Va a revisar los archivos. Citó nombres. Que creo que lo tengo aquí todavía. Déjeme ver. Porque tengo un documento. En la mano sabroso. Documento en la mano sabroso. Eso me encanta. ¿Por qué me encanta? No por el daño que se le va a hacer. Porque hay que ver el daño. Que se le hizo al país también. Que es todavía mucho peor. Le ha hecho un daño. A la república dominicana. Cuando a este país. Se le permitió construir. Obras en un gobierno. Para beneficiar. A personas ligadas. Al partido revolucionario. Al partido de la liberación dominicana. Voy a citar nombres. Porque tengo el documento en la mano. Voy a citar nombres. Porque tengo el documento en la mano. Y aquí vengo con los datos. Que me enviaron en el día de hoy. Otro personaje. Según un informe. De división de soborno. De Odebrecht. Habría hecho pago. Por un total de 39 millones de dólares. En el caso de la termoeléctrica. Punta Catalina. Y uno de los beneficiarios. De esa coima. Habría sido el economista. Andy Dauar. Citan en el informe. Que tengo yo en mis manos. Están citando. Hasta el mismo Andy Dauar. En el caso. Citando. No es que vaya a la procuraduría. Citando su nombre. Por el mismo caso. Fueron interrogados. Por el ministerio público. Y luego presentaron su renuncia. De su repetivo cargo. El presidente de la bolsa de valores. Rafael Zapata. Y el subadministrador. Del banco de reservas. José Manuel Guzmán Ibarra. Quienes no fueron procesados. Oye. Eso medio. Esto se está poniendo bueno. Lo sacaron. Lo sacaron. Pero ahora dice. Dice Camacho. Que nosotros. No solamente. Lo vemos. En base a esas ocho personas. Que fueron archivadas. Sino que vamos a investigarlo todo. Y a actuar contra todo aquel. Que esté involucrado. Por ejemplo. En el caso. Que citan a Punta Catalina. Le dije que iba a citar nombres. De los que están con barba en remojo. De acuerdo con las declaraciones. Del procurador anticorrupción. Deberán poner sus barbas en remojo. Esa fue la palabra que utilizó. Los ex funcionarios. César Sánchez. Temito Clés Montaz. Julio César Valentín. De la ciudad de Santiago. Jaradamé Segura. Máximo de Ramírez. Alfredo Pacheco. Rudy González. Y Bernardo Cantellano de Moya. Quienes figuraban. Como encartados en el caso. De los 92 millones de sobornos pagados. Por Odebrecht. En la República Dominicana. Ese Alfredo Pacheco. No es Pacheco. El presidente de la Cámara de Diputados. ¿Eh? Ay no queríamos una justicia independiente. Eso era lo que queríamos. Justicia independiente. Y eso es lo que yo quiero ver. Que el que tenga que ver. Con un caso en este país. De corrupción. Que se haya robado mi cuarto. Lo que yo he dejado de comerme. Una pizza. Un helado. O echarle combustible. A un vehículo. Para disfrutar. De una de las playas. De la costa de este país. Y meter una cervecita. Una picadera. Para los muchachos. Se lo pagué de impuesto al Estado. Para que estos tigres. Se lo comieran. Allí. Gozanan como se le dé la gana. Entonces. No fueron a cumplir con su papel. Sino a burlarse del Estado. No jodas.